Son locuras que me dan, tristezas que me llevan como el viento Se llevó la alegría de mi corazón Es más fácil perder la vida que vivir sin ti Es más fácil respiro debajo del agua sin ser fe Me vuelvo loco cuando tú no estás Yo me vuelvo loco, me mata la soledad Es que me vuelvo loco, hay poquito a tu no Yo me vuelvo loco, 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 loco Estoy loco Haciendo merengue El bueno A la república dominicana Y el merengue vive, vive, vive Si no pregúntale a Freyce Con su corazón Yo me vuelvo loco Yo me vuelvo loco, me mata la soledad Es que me vuelvo loco, hay poquito a tu no Yo me vuelvo loco, 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 loco Me descansa solo, yo me vuelvo loco El reloj no marca las horas Ya no hay días en mi vida Que no derrame las rimas por ti Mi linda niña Toma azul, toma azul, toma azul Yo me vuelvo loco, me mata la soledad Es que me vuelvo loco, hay poquito a tu no Yo me vuelvo loco, 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 loco Yo me vuelvo loco, cuando ella se va Se me aprieta el pecho y me pongo a llorar Yo me vuelvo loco, hay poquito a poco De tanto pensarlo, me pongo nervioso Es que yo estoy muy loco Y yo estoy sufriendo Ella me dejó y yo estoy muriendo Yo me vuelvo loco, aquí en Colporán Y anoche estuvimos por allá por San Juan Y yo estoy muy loco, muy loco, con dos Loco, loco, loco Gracias a la gente de San Juan Que estuvimos anoche en sus patronales Y esta noche para Villa Fundación Ya lo saben A bailar para Villa Fundación esta noche Y mañana en Vicente Noble Rumba, 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 rumba